Mundos divididos por una sombra de traición Caminos que se unen sobre ríos de dolor La avaricia fue sembrando el veneno y la ambición Entre dudas y un abismo, corazón que miente, corazón Quise alejarme, quise olvidarte, pero el cielo no lo permitió Nuestro destino ya estaba escrito, entre mares de fuego y pasión Soy esclavo en tu cuerpo que quema, en un juego que soy ganador De noches eternas, de hacerte el amor Hay pecados del pasado que nos quieren atrapar Y promesas olvidadas esperando despertar La avaricia fue sembrando el veneno y la ambición Entre dudas y un abismo, se sujeta el corazón Quise alejarme, quise olvidarte, pero el cielo no lo permitió Nuestro destino ya estaba escrito, entre mares de fuego y pasión Soy esclavo en tu cuerpo que quema, en un juego que soy ganador De noches eterno, de noches eternas Se volvió un castigo, tratar de pretender Que somos enemigos, cuando tu piel quita mi sed Quise alejarme, quise olvidarte Pero el cielo no lo permitió Pero el cielo no lo permitió Nuestro destino ya estaba escrito, entre mares de fuego y pasión Soy esclavo en tu cuerpo que quema, en un juego que soy ganador De noches eternas, que fuerte el amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.